Buenas noticias para Villavicencio. En forma paulatina avanza el proceso de matrículas en las instituciones educativas de la ciudad. Magister Carlos Alberto Pavón Menezes, Secretario de Educación Municipal. ¿Qué datos hay respecto al proceso de matrículas? Bueno, con un cordial saludo en nombre del Gobierno de la ciudad y de nuestro alcalde, el doctor Juan Guillermo Zuluaga, pues hay que manifestar que venimos avanzando en el proceso de matrículas. Tenemos que reiterar el compromiso a todos los padres de familia. Este es un compromiso que tiene el Estado, que tiene a través del Estado el municipio con los ciudadanos, pero también es un compromiso de parte de los padres de familia. Nuestro alcalde se ha comprometido con la ciudad en garantizar los diferentes medios para que la población estudiantil pueda iniciar sin ninguna dificultad. En este momento está garantizado el servicio de vigilancia. En este momento está garantizado que a más tardar la segunda semana del mes de febrero vamos a tener el transporte escolar. En este momento estamos garantizando también el servicio de la SEA en las instituciones educativas. En este momento estamos trabajando para que a más tardar la última semana del mes de febrero nuestros estudiantes en la zona rural tengan el refrigerio escolar. Son las garantías que el alcalde pues ha puesto precisamente para que los padres de familia matriculen a sus hijos. Ahora invitamos y reiteramos la invitación a los padres de familia que todavía no se han acercado para que matriculen a sus hijos y no pierdan las oportunidades que tienen de seguir acompañando y garantizando la educación y la formación de sus hijos. Aunque en 10 instituciones educativas ya no hay cupos, 41 aproximadamente esperan a los padres de familia con requisitos flexibles para que matriculen a las niñas, niños y jóvenes de la ciudad. Gobierno de la ciudad trabajando para usted 24 horas al día. Informó Héctor Manuel Ramírez Alturo. Gracias. Gracias.